Continúa la super onda musical y es momento de escuchar esta hermosa canción mix Ausencia Salón Quisiera morirme de una borrachera Porque es tu diamante que me trajo problemas A través del vaso tu miros de cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarme Luego me arrepié tu mesa del coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cancillerosa Dime cancillerosa Dime cancillerosa Porque como loca Lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Nunca les trajo mi amor Yo te sigo viendo Aún extraño Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepié tu mesa del coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cancillerosa Saber que verá a los muertos tragos de un minuto de él Él me cambió por una cualquiera Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recuerda tu caso, solo me lastima A través del vaso, yo lo sigo viendo Porque como loca, lo sigo queriendo Yo sigo queriendo Y quiero buscarte Pero luego recuerdo todo lo que me hiciste Ya no Dime cancilleros, nunca haberse plenado A los muertos tragos de un minuto de él Él me cambió por una cualquiera Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recuerda tu caso, solo me lastima A través del vaso, yo lo sigo viendo Porque como loca, lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Y es la canción más solicitada, más bailada En la voz de Liz Garay En el mix, ausencia, lo goza todo el Perú Y el mundo entero En esta oportunidad, Liz Garay orquesta Sonando para ti, mi gente hermosa Báilalo, disfrútalo ¡Disfrútalo! 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 Tristezas que llevo Que el alma de dolor se muere Tristezas te llevo Que el alma de dolor se muere Vuelan ya mis suertes Mis signos solo son tormentos Tormentos te matan Que el alma de dolor mi vida Tormentos te matan Que el alma de dolor mi vida Desde que partiste Como te duele tu ausencia Te extrajo Gonzalo Tu ausencia lucha En tu me descalma Tu ausencia lucha En tu me descalma Tristezas te llevo Que el alma de dolor se muere Tristezas te llevo Que el alma de dolor se muere Volan ya mis suertes Mis signos solo son tormentos Tormentos te matan Que el alma de dolor mi vida Tormentos te matan Que el alma de dolor mi vida Mala china, mi suerte, mi signo solo son tormentos Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Tormentos que matan, que matan de dolor mi vida Y son las canciones que te gustan, las canciones que te encantan Con la artista del momento, la más aclamada, ella es Liz Garay El mix, ausencia, sonando para ti Música El amor se pesa en una balanza El amor se pesa en una balanza El que menos pega, no tiene esperanza El que menos pesa, no tiene esperanza Quisiera morirte para así olvidarte Quisiera morirte para así olvidarte Música Este amor es tan lindo, perdida me tiene Este amor es tan lindo, perdida me tiene Música Música El amor se pesa en una balanza Música El amor se pesa en una balanza Música El que menos pega, no tiene esperanza El que menos pega, no tiene esperanza Música Quisiera morirte para así olvidarte Música Este amor es tan lindo, perdida me tiene Este amor es tan lindo, perdida me tiene Música Música Este amor es tan lindo, perdida me tiene 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 Música Estudio 5